Datos de interés sobre la Universidad Federal de Kazán La Universidad Federal de Kazán es la institución de educación superior de mayor importancia en esta localidad, considerada la ciudad joven o ciudad universitaria por excelencia de toda Rusia. En la actualidad cuenta con aproximadamente 45.000 estudiantes, siendo de igual forma la casa de estudios con mayor cantidad de alumnos en todo el país. En los años recientes, las ramas de biotecnología, nanotecnología y biomedicina de la universidad han obtenido un notable reconocimiento internacional debido a sus destacados trabajos. Según la información disponible en la página oficial de esta universidad, la misma tiene convenios con 170 instituciones en 50 países del mundo. Esta política de cooperación internacional ha llamado la atención de personas de todos los continentes para realizar sus estudios de pregrado y posgrado en la universidad. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Atrévete y fórmate con los grandes. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia. Cтивare la laboración. Voraja a Rusia. Voraja a Rusia. убийbaантиña de la universidad. Fuerte. Voraja a Rusia. Voraja a Rusia.